¡Suscríbete al canal! 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 pues yo que sé, podemos mostrar los links, podemos copiar, podemos borrar, podemos enviarlo a un evento del calendario, enviarlo por mensaje, por email, la verdad es que es una aplicación bastante completa, solamente hace esto, pero si utilizáis varios de estos servicios, yo creo que puede ser bastante interesante, os la recomiendo y continuamos. Bueno, ya vamos a finalizar el tour de hoy con una aplicación de ajedrez, una aplicación que es la típica aplicación de ajedrez, pero está gratis por tiempo limitado y la verdad es que es bastante interesante, fijaros que si nos vamos a las opciones, vamos a poder configurar la dificultad de la partida, fácil, media, difícil, experto, vamos a dejarlo en fácil, que yo no soy ningún experto en ajedrez, fijaros que vamos a jugar para que veáis un poquito cuál es la interfaz, cosas chulas, vamos a poder jugar entre dos personas, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Le vamos a dar a un jugador y vamos a darle a continuar y obviamente se juega como en cualquier tablero de ajedrez, ¿no? Vamos a sacar primero el peón aquí, yo siempre saco, empiezo por esta jugada, vamos a sacar aquí el alfil, a ver qué hacemos, vamos a sacar aquí este peón para que no nos lo mate, vamos a comernos este peón, venga, a ver qué hace el colega, desde aquí ya me gustaría poder hacer algo, pero no voy a poder hacer nada, voy a sacar la jaca, uy la reina, vamos a sacar, ¿ahora qué hago? Me va a comer el alfil, qué canalla, pues voy a sacar el caballo para que no me coma el alfil, así amenazo un poquito a la reina, ¿no? Vamos a sacar, por ejemplo, vamos a poner esto aquí, ¿de acuerdo? Ay, 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 que me van a toncar, que me van a matar ese peón, vamos a ver qué hago ahora, vamos a comernos este caballo, ¿no? Bueno, no os voy a aburrir más, simplemente es una partida típica de ajedrez, pero si sois fans del ajedrez, esto es una aplicación universal bastante maja. Y aquí finalizamos el tour de hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vamos a ver, por supuesto, si queréis, en un próximo vídeo. Adiós.